Está sintonizando Sonideros en las calles de México Buenos días y caballeros Ha llegado un momento de pasarnos a retirar Esta noche agradeciendo la presencia de todos ustedes Con mucho gusto Vamos a dedicar este tema final de José Reina Dedicado en especial para mis amigos Ellos son mis amigos, los cacos de San Zapoditlán Señores, ellos estuvieron presentes Esto es a cargo de la excelencia Vamos a darlo en especial A todos ustedes Se llama El duelo de bombos Vamos a gocerlo Esta noche para Producciones Eker Para Producciones Huerta Para Producciones Per Toda la bandota loca allá en el barrio nuevo de Tepito Para el Zombie, Claudia El Cadenas, Rocío, Edwin Organización Salsa Y Amizat Vamos a bailar como dice Para los cacos de San Zapoditlán Este tema Y en especial a toda la Jero Hoy Agrícola Oriental El Loco Ahí está el reclusorio Oriente Dormitorio 1 Vamos a bailar sabroso dice Salsa con sabor Ahí está Procapito y Fernando Saludo para Kela y Juan Saludo a la fortaleza De los Reyes Nulhuacán y Zapalama Me hubo 2-0 Dice porque tocas bien chingón Quiero mi saludo con procesador La historia José Niño Escuche Es Salto para el Mante Me hubo Júguti Torrego Ladera Mi gorro de la banda de la Colonia Guerrero Dice Siempre José Reina José Reina Dice que con sus notas San 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 Nito José Reina Un día que su hijo Los cacos de San Zapoditlán Papá Es de noche Llevo este concierto Salsa ya pisar Hombre de la audiencia Siempre con ser Reina Sato antiguo al frente de su padre Donde vendía su alma Y estaba firmado en sangre Oye esta historia Y ahí Niño Escuche Vamos a decir Un gongocero Con todo el amor del mundo De la fe Vas a la piloto Culhuacán Para Ingrid Y ahí Niño Escuche Su papi Chespi Un gongocero De la ciudad de la fe Mientras el hijo lloraba El hombre se reía Le dijo a su viejo Ya vamos al infierno Ni te despidas El hijo agarró su hongo Le le grito Sanito Mi alma por el alma de mi papá Tú y yo en un duelo de voces Vamos a llegar al salón especial esta noche Pobre hace Para su linda son y rumba Vas a parecir Un gongocero está técnico Esa noche presente Mongo el tono perfecto Daniel del barrio negro Rico Es la salsa con sabor El olala Es el chelaniel del barrio negro Se presente Cero De la ciudad de la fe Reneto Marihuana dice Historia Dice para chispa Ponce Chispi Caballo De la ciudad de la progresista Y la alcancilla presentes Uno de los mejores Dice que con sus notas Lloraban los hombres A ese montona como chica el montona Migo fue a con papas Después del concierto Último tema de José Reina Hombre de la unión Para el bizcocho de la noche Son un trocío Antigua Bizcocho de bizcochos Padre Vendía su alma Y estaba firmado ¿Qué se llama? El duelo del bombón Oye pero que sabor Ay, 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 ay Te va lo mero chingón Sanito José Reina Mientras salido lloraba El hombre se reía Le dijo a su viejo Publicidades Minas Juanito Paletas López Partillo 100% Destructor Rico, rico, rico Mi alma Y toda la pata de Hero Boys Agrícola Oriental El Pictola El hombre Ricky El Fiu Susma Pancho Cristian Marlene Fanny Claudia Toda la pata panchera Hecho en oro Sabor A la, la, lelo, lala Biscos Pirata Record Esa noche Me sale el bombón Parle el Zupi Toda la pata de Cristo El sueño azul De momento El Zupi A huevo Ay, ay, ay Te va lo mero chingón Me sale el bombón Sanito José Reina Apareció Apareció un orquete Apareció un anunciador Y al ver todo el sueño Esta noche Es la tocada Punto com Señores No nos vemos Próximo viernes Nos vemos en casa De Angelito Agarro 74 Fue apretando el bombón Empezar el bombón Tanto gratis Desde la isla De la juventura Y en Cuba Ahí está mi canalito René Reina En Nueva York Ya comenzó Para el Lalo y su chaparrita Ay, 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 ay Que va lo mero chingón Desde Tlahuac Distrito Federal Sonido José Reina Misión completa Esa noche para Juanito Y publicidad Arminas Rico Oye ese bongo Sao Ya nos damos señores Ya nos damos No tenemos a la venda Disco 1 Lo tendremos En el Disco 2 Ahí está Para el Huerta San Lorenzo De Santo El famosísimo Padre Todo el barrio De la 10 de mayo Hoy y siempre Ándele Pasé Reina ¡Ándale! Esa paloca Saludo para René Reina Destructor 2 Esa noche para mi hermano Mi hermano de sangre René Reina Destructor 2 En Nueva York Sabor Ahí te va carnal ¡Vámonos! ¡Fíjalo! Esa noche para Toño Macondo Esa noche para José Reina Donde quiera que se encuentre Cambrón de cabrones Arriba Tlahuac Lo dice el sonido Poncho De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo Si te ves el bravo El bravo soy yo La gente empezó a aplaudir Cuando el duelo terminó Sudo para Jesse La Corajita Salsera Sato llegó algo Tu hijo vino esperando Ahí está por Pablito Ruiz El bravo soy yo Transmitiendo desde la tocada Punto com señores El hombre perdió Oye la patoda que está enchufada Lágrimas de alegría El pan Ahí en la tocada con el Pablito Y el hombre sin decir Para el mallito Que ya lo llevaron a jurar El man El bravo soy yo Y en la oscuridad Desapareció ¡Adiós! Desde Tlahuac Distrito Federal Sonido José Reina Ladies and gentlemen Is-is-is Arroya, arroya, arroya Is-is-is The Acoustic Line Array Is-is-is The Acoustic Line Array Is-is-is The Acoustic Line Array Is-is-is Acoustic Line Array Que está sintonizando Sonideros en las calles de México